No vengo a pedirte a más, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé la vida no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos que encuentras muy solito Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que Dios le había pedido que me hundiera más que a ti Dios me ha dado ese capricho que he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida lo que tú le hiciste a mí Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede Ya sabía que en la redonda ya te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes y querer Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede Ya sabía que en la redonda ya te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes y querer